Inolvidable el día que te besé por primera vez Inolvidable tus labios, el dulce de tus besos Y el amargo sabor que quedó al verme sin ti Y sin Dios Pero este amor supo luchar, supo volvernos a encontrar Y yo no sé de una manera, un momento más perfecto Que estar frente a este altar, para jurarte que Yo quiero despertar contigo cada mañana Y tener un pedacito de sierra en mi cama Yo quiero descubrir contigo todo este mundo Que seas parte del mío y yo parte del tuyo Yo quiero que confíes en mí ciegamente Ser tu mejor amiga, tu amor confidente Pues yo quiero vivir mi vida Pues yo quiero vivir mi vida junto a ti Hoy somos uno solo Yo hoy me entrego a ti Y tus mejores y peores y peores El mejor amigo, tu amor confidente Pues yo quiero vivir mi vida Pues yo quiero vivir mi vida Ay que yo quiero vivir mi vida Ay que yo quiero vivir mi vida